El 5 de diciembre comenzaba la segunda edición de la campaña Super Cestas de Nadal de Apraza de Abastos de Ourense que culminará el 23 con el sorteo de cuatro cestas compuestas por un lote de productos frescos y de calidad de más de 50 establecimientos del mercado municipal. Para montar estas cestas los comerciantes han aportado sus mejores productos. Dicen que es la mejor manera de agradecer la fidelidad de los clientes que podrán optar a una de las cuatro cestas haciendo compras superiores a 5 euros en los establecimientos participantes. Los participantes en el sorteo deberán depositar a su vez en una urna su boleto de participación. El 23 de diciembre a las 10 de la mañana se procederá al sorteo. Serán una super cesta valorada en no menos de 800 y no más de 1000 euros y otras tres de 200 cada una o superiores. En total se sortearán un lote de productos valorados en 1520 euros.